Ah, pero cuánto es que se le daba a Sheridan y a Krause, 370 millones, sí, publicaban 10.000 revistas, Sheridan era el jefe editorial. ¿Saben quién compraba todas las revistas? El gobierno, una suscripción. Ojalá y me conteste sobre eso. Pero además, hablando de plagios, ¿saben qué hacían? También vendían textos al gobierno y por lo general, o en algunos casos, eran refritos. Me acuerdo que una vez empiezo a leer algo de ellos, de don Luis González, un gran escritor michoacano, el mejor escritor, sobre todo en lo que se conoce como la microhistoria, escribió un libro extraordinario, El Pueblo en Vilo, además un gran historiador, maestro, pero empiezo a leerlo en algo que publica Clio o Vuelta, cobrado al gobierno y resulta que es de otro libro que ya había escrito don Luis González. No dudo que le hayan pagado, pero cómo si ya se publicó un texto, se vuelve a publicar y no se dice de que forma parte de un texto antiguo o escrito en otras épocas, lo presentan como algo nuevo porque así reunían material. Y tengo muchas anécdotas, Crill, que era secretario de Gobernación, le ordenó a quien corresponda el que pagaran un libro a Krause, desde luego no he hecho por él, sino tiene sus ayudantes. Sobre Luis Terrazas, el gran cacique de Chihuahua, y él hace el prólogo, Krause, una edición de lujo, cobrada, muy bien, y en el prólogo pone que hay héroes que matan, que asesinan y hay héroes que construyen y que Terrazas era de estos últimos. Héroes que construían. Y así publicistas del régimen autoritario y corrupto y ahora se vuelven todos paladines de la libertad, cuestionadores de todo, afortunadamente existen las mañaneras, que no imagínense. Bueno, los que tienen más tiempo aquí en Tabasco saben cómo era antes, cuando comenzamos, nacíamos por aquí pasábamos, de la ciudad deportiva Plaza de Almas, una marcha, un movimiento. Nosotros felices por la movilización. Al día siguiente, ni un renglón. No se me voy a olvidar nunca que cuando inició el movimiento nuestro, pues con mucho orgullo, lo digo, la gente pobre era la gente que más nos apoyaba. Los chontales de Nacajuca y mucha gente de Villahermosa no sabía cómo vivía la gente pobre. Es más, un gobernador que es finado y que por eso no lo voy a mencionar, cuando se estableció el Centro Coordinador Indigenista Chontal y vino y todavía está vivo, Salomón Natmat, antropólogo, a crear el INI y fue a hablar con el gobernador, le dijo, antropólogo, pero si en Tabasco no hay indios. Esto lo platicó Salomón y yo después fui director a los dos o tres años del Instituto Nacional Indigenista. Entonces, cuando la gente más humilde, muchos sin zapatos o con sus chanclas, pie de gallo, participaban y se quedaban las chanclas ahí, tiradas porque donde las aplastaban se reventaban y sin zapatos o llegaban con las chanclas en la mano a plaza de armas. Una cosa extraordinaria, conmovedora. Al día siguiente, no sólo no había nada, sino si comentaban algo decían de dónde trajeron a esa gente, de dónde acarrearon a esa gente. Entonces, cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida. Ahora podemos hablar, ya hay más posibilidad de comunicación con todo y lo voy a seguir diciendo. cuando contamos con las benditas redes sociales, es que era un cerco y era control absoluto de los medios. Entonces, ahora los abajo firmantes, pues aparte de que ya no reciben lo que se les daba, pues se exasperan porque ya no tienen el mismo peso, la misma importancia de antes. Ustedes, yo le preguntaría a la gente, de esos 120 periodistas que firmaron el documento en contra de nosotros con objetividad, ¿a cuántos leen? son muy poco. Los más famosos, pues sí, son los que pues ganan más, son los que tienen departamentos departamentos de lujo, residencias, departamentos en el extranjero, que eran la élite. Y este es el caso de estos medios que los estamos enfrentando. Siempre le vamos a garantizar su libertad de expresión. Sí.